A lo largo de su trayectoria musical, Faye no se ha encasillado en el género del pop, pues la cantante ha diversificado su repertorio cantando boleros y por qué no hasta mariachi. Todo esto con el fin de llevar a su público diferentes estilos y ritmos, encargándose ellos de la elección final. Al final yo creo que los artistas acabamos definiéndonos mucho en un género en especial, ¿por qué? Porque las personas o la gente dice, esto es lo que me gusta de él, eso es como lo veo, es lo que mejor le queda, pero eso no quiere decir que no nos gusten y no hagamos mil cosas más. Hay artistas que te sorprenden a veces actuando o bailando increíble o recitando, no sé, haciendo otras cosas, y yo creo que de eso se trata de nunca dejar de sorprender a tu público, tratar de darle siempre algo nuevo, y a mí como decía, me gustan todos los géneros, a mí me gusta la música. Esta amplia gama de ritmos y estilos, Faye lo aprendió desde muy temprana edad gracias a su familia. Esto viene de familia, o sea, desde ver a, imagínense, en mis primeras imágenes como dicen, ¿qué te acuerdas de pequeña? Y yo, es el olor a spray de pelo, las lentejuelas cayendo, un mariachi en el cuarto del hotel donde estábamos, ensayando en la terraza, muy simpático, o sea, cosas que a lo mejor otros niños no viven, ¿no? Estar con mi abuelita y de, ya puedo ir a ver a mamá, sí, espérame, que está ahí ensayando, ¿no? Entonces, y vas atrás del escenario, y todo eso vas aprendiendo, y vas viviendo, y vas absorbiendo toda esa música que se va quedando contigo, que es música que no te corresponde porque estás muy pequeño y todavía no es cuando tú estás explorando tus gustos, que es a la adolescencia, sin embargo, se va quedando en ti. Entonces, ya en la adolescencia yo ya traía mucha historia de cosas que ni me tendrían por qué haber tocado. Adrián Barocio, Azteca Noticias.